Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona estará en la final de la Supercopa de España este domingo. Dudo mucho que hoy algún culé, al menos aquí en España, haya cenado bien con los nervios. Yo no he cenado bien, yo no he cenado bien con los nervios del partido. Como habéis visto, un partidazo, de cabo a rabo. Pero eso sí, el penalti para mí fue exagerado, no ha sido penalti para nada, para nada. Hoy estoy orgulloso del Barcelona, de todos los jugadores. Han corrido todos, han dejado la piel todos. Pero lo que más me encantó de todo el Barça hoy ha sido el pedazo de central que tenemos Araujo y Frinqui de Jong. Enhorabuena a todos los culés. Yo creo que el Barça lo merece con creces, sobre todo con la última baja de Messi. Y con el penalti de larga sociedad, que no fue para nada penalti, un regalo del árbitro. Solamente el árbitro lo vio. Para mí ha sido escandaloso ese penalti, haberlo pitado. Lo dicho, enhorabuena a todos los culés. Y el domingo queremos al Madrid. Yo quiero al Madrid el domingo. Ojalá nos toque el Madrid y con Messi. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cueste nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça vamos a por esa final el domingo. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!